Bueno, aquí están nuestros amigos de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, Jorge Lara, su presidente, y Ernesto Reyes, asesor también de la organización. Porque, bueno, las cosas no caminan en León, van a las calles, marchan, los reciben en juntas en el Palacio de Gobierno, pero se me hace que nomás les dan a tole con el dedo. No sé cómo están viendo las cosas, pero ustedes platiquen mejor, Jorge. No, bueno, la última manifestación que hicimos fue el 24 de... ¿Ese día estuvieron aquí? Sí, ese día estuvimos aquí, efectivamente. De allí para acá, la verdad... Pero hubo una mesa, ¿no? Una mesa, hace ocho días, precisamente. Y allí fue mesa municipal, a nivel municipal. Y allí estuvieron presentes varios directores, como siete, ¿no? El director de desarrollo social, el ecología... Sí, a Ricardo de la Parra, que ya no supe si era de clama ahora del municipio, porque lo vi muy canoso, pero creo que era del municipio, ¿no? Sí, verdad, o sea, fueron como siete. Y la verdad, sacamos muy buenos... Bueno, hasta ahorita se han... Buen trato, abierto. Buen trato, abierto. Buen trato, abierto. En algunos... En algunos... En el diálogo que tuvimos, en algunos acuerdos, nos han estado llamando. O sea, hemos seguido en contacto, comunicación. Hasta allí, pues, nosotros lo vemos bien, correctamente. Bueno, pues, yo soy el que estaba exagerando un poco. Pero, ¿dónde sí no están cambiando las cosas, Ernesto? Sí, mira, primero, gracias por tu invitación. Arnoldo, muchas gracias que aquí tenemos ya un espacio que es muy importante para nosotros. Bueno, pues, efectivamente, se nos hace muy extraño las declaraciones de la directora del DIF municipal, Ana Cristina. Rodríguez. Alma. Alma, Cristina Rodríguez. De modo que se te olvide, es hermana de Diego Sinuevo. No, no se me olvida. Alma, Cristina Rodríguez. En el sentido de que el Consejo no ha avanzado y que, por lo tanto, entonces, ¿por qué no ha avanzado el Consejo? Pues, porque la sociedad civil no participa. ¿Consejo de adultos mayores? ¿Consejo de qué? Los adultos mayores. Dependiente del DIF. Dependiente del DIF. Pero ahí son programas asistenciales. Y ustedes están pidiendo políticas públicas. Exactamente, es lo que queremos. O sea, ¿cuántas veces has ido a la Junta del Consejo, Jorge? ¿Y cuántas veces ha habido quórum? Entonces, que no le echen la culpa a las organizaciones sociales. ¿Y este Consejo tiene presupuestos y puede manejar algún tipo de cosas o es lo más decorativo? Bueno. Échale, Jorge. Es que ese Consejo se formó, se tomó protesta el primero de septiembre del 2016. La realidad es que de ahí para acá, o sea, se ha sesionado tres. Y la gran mayoría de las veces no ha habido el quórum. Pero no nos preocupa de nosotros. ¿Y están ahí los funcionarios de otras áreas? No. El DIF, la secretaria técnica, es la directora, es Alma Cristina. Ella es la secretaria técnica. La presidenta es, sin más recuerdo, la integrante de la UNAM. Es la representante de la UNAM. ¿Del Campus León de la UNAM? Sí, porque hay representación de la UNAM, hay representación de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Meridiano. ¿Pero qué función tienen las universidades en el Consejo de Adultos Mayores? Bueno, la realidad es que no se ha sesionado como debe de ser. Nosotros, como clama, no hemos faltado a ninguna. A ninguna. Yo, la verdad, yo no tengo voz y voto. A lo mejor hay alguna razón, pero no sé, no me lo imagino. Allí los que más han faltado son los funcionarios. ¿Del municipio? Del municipio. Porque también está del mismo DIF, está Desarrollo Social. Casi el que no ha faltado es Desarrollo Social. Pero, por ejemplo, por ahí creo que también hizo una declaración de la regidora. ¿Y qué tipo de acuerdos se han tomado? Qué buena pregunta. ¿A qué se juntan? ¿Qué opinan las universidades? Es que, lo que digo, la realidad, yo les he dicho que la verdad el Consejo ha servido. ¿Y con qué objetivo se formó este Consejo? Ilústrame un poco, ¿no? Mira, nosotros creemos que con Consejo, sin Consejo, con organizaciones de la sociedad civil, con que esté un gobierno que le interese la cuestión de un sector social, deben de existir políticas públicas. Punto. Así de fácil. O sea, el gobierno tiene que tener, debe de tener, políticas públicas para la niñez, para los estudiantes, para las damas de casa, para la cuestión de la población de la tercera edad. Las madres soltadas. O sea, independientemente si hacen Consejo o no hacen Consejo. Entonces, bueno, crearon este Consejo. Nosotros dijimos, bueno, ahí va a estar, ahí vamos a tener una participación integral, más cohesionada socialmente, pues no, resulta que no es así. Entonces, invitamos a la directora del DIF a que haya una reunión en próximas fechas con CLAMA y para ponernos de acuerdo y hacer políticas públicas para el sector de la tercera edad, porque nosotros en la mesa de trabajo ya hicimos... ¿Qué tipo de políticas estarían planteando viables, accesibles y de impacto inmediato que puedan funcionar? Ahí está. Nosotros en la mesa de trabajo, donde estuvo precisamente uno de ellos, el señor de la Parra, el señor de la Parra... Ya te está llamando, ya ves, que no hables mal de... Que no es cierto. Ricardo de la Parra, que es el director de... Es el director de movilidad. No, medio ambiente. No, de medio ambiente. Dijimos, ¿sabes qué? Nosotros CLAMA se ofrece, junto con una cuadrilla de más de 100 adultos mayores, para reforestar esta ciudad, para los pulmones verdes. Que se les pague una conversación. El señor le dijo, órale, adelante, estaría muy bien. Incluso buscaríamos un salario ecológico para los adultos mayores, ayudados por los jóvenes de nuevo rumbo. En programas que de todas maneras ellos realizan y que están obligados a realizar. O sea, hay juntas dos políticas, la ambiental y la de la tercera edad. Nada. Nos ofrecimos, en la cuestión de movilidad, a hacer unas campañas por la seguridad. Cómo cuidarse en los camiones. Desde la tercera edad, nosotros nos ofrecemos para decirle a la gente cómo debe de cuidarse, junto con seguridad, junto con movilidad. Porque los asaltos se han puesto la orden del día al interior. Porque los asaltos nos afectan a todos, no nomás al adulto mayor. Entonces, nosotros CLAMA, estamos ahí proponiendo políticas públicas al servicio de la ciudadanía. Sin ser gobierno. Porque ojalá algún día Jorge sea el presidente de Ciudad de la República. ¿Qué dijo de la parra? No, lo vamos a lanzar para el candidato independiente a gobernador. Entonces, dijo de la parra que sí, adelante. Vamos a empezar con 10. Nosotros tenemos ya bien registradas 10 áreas de donación en las diferentes colonias donde tenemos inserción social. Pudieran ser más, pero vamos a empezar con 10. Y con dos arroyos, estamos proponiendo dos arroyos para empezar. De la parra dijo, adelante. Si se pudiera dar ese salario ecológico, CLAMA dice, bueno, pues gracias. Y si no, de todo modo le atoramos. ¿Por qué? Porque nos interesa transformar las condiciones de vida de esta ciudad. Entonces, por eso el extrañamiento de Ana Cristina, de Alma Cristina, donde nosotros ya estamos proponiendo... ¿Se produjo el extrañamiento después de la reunión? Sí, después de la reunión. Es que no fue a la reunión, yo creo, ¿no? Fue la directora de atención al adulto mayor. Porque ella es la directora general. Sí. Y fue la persona esta del DIR. Sí, sí. Sí fue ella. Inclusive nos acaba de hablar para... Quedamos en reunirnos para hacer una visita a todas las instalaciones que hay en León del DIR, para que nosotros también estemos enterados qué es lo que ellos hacen. Porque también es cierto, a lo mejor nosotros también vemos superficialmente algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso está eso pendiente. A ver, ¿es la única agrupación de adultos mayores en León que aglutina ya cuántas personas debidamente registradas? Ahorita, bueno, ayer éramos 2,428. Ahorita se registraron, no te debo la cantidad exacta, pero entre 30 y 40. El día de hoy. O sea, 2,500 personas. 2,500 personas. O sea, son un montón, son muchísimos. Pero menos que fueron, es la única organización, ¿no? Es como para que fuera el interlocutor privilegiado del DIF en esa materia, ¿no? Nosotros consideramos que sí, porque además, en esa mesa de trabajo, yo insisto, la Coordinadora de la Unión de Salud de los DIR se está proponiendo que la creación, que después vendríamos a darte el estape, de una cooperativa de vivienda en conjunto con el IMUBI, un programa de visitas de salubridad a las colonias, con puro adulto mayor y con niños, en la Dirección de Salud, en la Dirección de Desarrollo Social y Humano, que nos empate con economía para tener proyectos basados en la primaria, primeramente con los adultos mayores. O sea, nosotros consideramos que la Coordinadora de los Adultos Mayores está proponiendo políticas públicas, ya no solo para el sector de la tercera edad, sino en temas muy específicos donde a la sociedad leonesa le duele. La seguridad en el transporte, el empleo, la vivienda, la salud, principalmente. Bueno, ¿va a haber más reuniones como la que tuvieron? ¿Se acordaron las reuniones? Claro que sí. Lo ideal sería que fueran los funcionarios de primer nivel, en este caso la directora del DIF, ¿no? Que se tome un tiempo y vaya. Ayer estuvimos con el director general del DIF, a nivel estatal, con el licenciado Borja. Alfonso Borja, obviamente. Alfonso Borja, estamos platicando con él para precisamente decirle, bueno, a nivel local ya tuvimos unas reuniones, creo que la mesa de trabajo ahí va, ya se tomaron acuerdos, ya estamos en tiempos para poder salir a la luz pública, ya no como clama, sino clama organizado, juntamente con las dependencias que quieran entrarle a la cuestión del trabajo. Por eso decíamos que era una mesa de trabajo, porque nosotros en clama sí nos vamos a poder a trabajar para la transformación de esta ciudad. Y los que quieran subirse a ese carro, bienvenidos. Buena actitud del director del DIF. Sí. Anda muy sensible ahorita después de que le estalló la bomba ahí en Ciudad de los Niños, en Salamanca, así que aprovechen el momento. Sí, 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 sí. Oye, ¿está pensado tener algún tipo de participación en las elecciones o se van a mantener al margen, ya que empieza toda esta calentura? Jorge, no dejo que conteste Ernesto, porque ya sé que es muy grillo, pero ¿tú qué dices? No, no, no. Hasta ahorita estamos al margen, ¿no? Totalmente. No les interesa. Sí, sí, sí. Pero si los candidatos buscan reunirse con ustedes, ¿los escucharán? No, y bueno, se escuchan todas las voces, todo. Aquí inclusive, bueno, ya me hablas tú de candidatos, pero desde aquí les hacemos un llamado a todos los servidores públicos, servidores públicos que quieran ir ahí con nosotros en nuestras asambleas a exponer lo que están haciendo, lo que... ¿Se están reuniendo con qué periodicidad? Cada semana. ¿Y cuáles los lunes? De los 2.500, ¿cuántos asistan? Ahorita traemos un... vamos a dar un promedio de 450, semanalmente, semanalmente. Muy bien, buena asistencia. ¿Y en el sindicato? En el sindicato de telefonistas en Gardenia, 595, Colonia Obregón, en el Parque Hidalgo. Ahí estamos, lunes tras lunes, desde hace dos años, ahí estamos y vamos a seguir estando ahí todavía hasta que nos corran de ahí del sindicato. No sé si haya tiempo de... Dime, dime, te iba a decir precisamente que... ¿De dónde surgió ese consejo? ¿Algo que agregar? Sí, adelante. Ese consejo, es una cosa muy rápida, ese consejo... El DIF municipal. Ese se llama Consejo Consultivo de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el municipio de León, Guanajuato. ¿De dónde proviene eso? Existe una ley, una ley a nivel federal de las personas adultas mayores y una ley estatal. Y ahí se menciona la obligación de todos los municipios, de los 46 municipios, crear un consejo consultivo de las personas adultas mayores. Entonces nosotros lo empezamos a proponer porque no estaba. Y a distancia de nosotros fue como ya el presidente ordenó, ¿verdad? Que se hiciera todos los... En aquellos municipios donde no hay organización, el consejo... Aquí, a partir del día primero, el presidente tomó protesta. Pero la verdad no se le ha dado importancia, sencillamente. Se cumplió con el trámite. Oye, dime una cosa, ¿de otros municipios los han buscado para replicar el modelo organizativo? ¿Esto ha levantado inquietudes o no más hasta ahorita aquí en León? Hasta ahorita no. El municipio de San Francisco... San Pancho. San Pancho. A mí sí es una colonia de León. Sí. No digas eso porque se van a enojar con nosotros. Pero fíjate, en cuestión de esto del consejo, la presidencia nos contestó en los regidores. Al 10 a 1, votaron en contra de que se formara ese consejo. ¿En San Pancho? En San Pancho. Entonces, yo me extrañaba... ¿Cómo votan la ley? Yo les pregunto ahí a un funcionario de primer nivel, que no quiero decir que no sea el presidente, bueno, le digo, ¿cuántos adultos mayores hay aquí en San Francisco? ¿7 mil? Son 11 mil. Entonces, ¿cómo me dicen que no hay necesidad de un consejo? Que lo están atendiendo. El DIF está atendiendo, según tengo estadísticas, antecedentes, estamos hablando de San Francisco, están atendiendo alrededor de 500 personas. Si son 11 mil. Bueno. Área de oportunidad para un clama San Francisco del Rincón. Para clama en todo el estado, en la marcha anunciamos clama Colima, ya se está haciendo en Colima, y próximamente ya nos hablaron de Jalapa, Veracruz, de algunos compañeros que también estaban en León y se cambiaron, y que vayamos a inaugurar también clama Jalapa, donde próximamente vamos a estar allá, en esa ciudad. Al rato vas a ser como el Fidel Velázquez, de los adultos mayores, pero bueno. Deja primero llegar a ser adulto mayor, que todavía... Hugo Varela yo creo que ya tiene más de 60, ¿verdad? A ese no lo hay que imitar. Muy bien. Un gusto, como siempre, tenerlos aquí, Jorge, Ernesto. Gracias. Pues seguimos viendo cómo los tratan, y aquí lo damos a conocer, cómo pasan las cosas. Sí, y cuánto... Ahorita digamos que De La Parra bien, Tanir Campos Lango bien, y reprobamos a Alma Cristina Rodríguez. Sí, por las declaraciones que hace. Se ponga las pilas, ¿no? Sí, por las declaraciones que hace. Precisamente, ante esta mesa de trabajo, donde Clama está proponiendo políticas públicas, pues no nos puede decir que ahora la sociedad civil no tiene ninguna participación para que triunfe los consejos que tanto hacen falta en todos los municipios, ¿no? Y en algunos lados sobran como el Consejo de Zapal, pero bueno, esa es otra historia. Ahí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Continuamos en un momento.